Hola gente usada de Minecraft, soy Eso Rosso y bienvenidos a un nuevo tutorial de los imprescindibles de Minecraft Y en el mod de hoy tenemos los Colorful Portals, que son portales de colores, ¿vale? La traducción simultánea ¿Y el mod en qué consiste? Pues el mod consiste en que tú puedas crear unos portales, unos teletransportadores Y que esos teletransportadores se hagan con lana, ¿vale? Como el portal Edelen, pero con lana Y que, ¿y a dónde te van a llegar estos portales? Pues estos portales te van a llegar a donde tú quieras, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es, cuando tú creas un portal, por ejemplo, de lana blanca, esa es la entrada Y la salida de ese portal será otro portal de lana que tú crees, de lana del mismo color, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar, tengo aquí un portal morado, ¿vale? Lila, si veis el mapa estoy en la línea de colores de abajo, ¿vale? Si veis mi flecha, ¿vale? Yo estoy ahí, ahí no es, aquí Yo estoy en la línea de la de abajo, ¿vale? Ahora, me voy y estoy en la línea de arriba, ¿vale? O sea, yo me voy a teletransportar al portal del mismo color Yo entro en uno y salgo en el otro, en el azul igual Entro en el azul y ahí está el otro azul Entro aquí en el amarillo y ahí está el amarillo Entro aquí en el verde y salgo en el verde, ¿vale? Ahí tenemos el mod, el mod consiste básicamente en eso, entonces tú creas en tu casa Las entradas de los portales, les pones el letrero arriba de hacia donde van Y luego ya los portales de salida ya los creas donde tú quieras, eh... hacerlos, ¿vale? ¿Cómo se hacen estos portales? Pues muy fácil El portal lo haces como en un portal del Nether y tal Lo haces así con bloques de lana Del color que tú quieras Recordar, el de la entrada y de la salida será el que sean, los que sean del mismo color ¿Y cómo haces el...? ¿Cómo lo activas? ¿Cómo haces esto? Pues muy sencillo Se hacen con estos botes de aquí Este bote de aquí que ves con colorines Es el que tú te vienes aquí, cliqueas aquí en el agujero este de aquí Y sale el portal, ¿vale? ¿Cómo haces este...? ¿Cómo haces este cubo de colorines? Se hace de esta manera ¿Vale? Necesitas este cubo mágico, por así decirlo Pues este cubo mágico, ¿cómo se consigue? De esta manera Con tres lingotes de hierro así Y cuatro placas de cristal ¿Cómo se consiguen estas placas de cristal? Porque estas placas de cristal no son bloques de cristal Que tú los cocinas en el horno con arena y ya está No, estas son estas placas de cristal Pones seis bloques de cristal así Los bloques normales los pones así ¿Vale? Si veis eso sería la mesa de crafteo Los pones así Y te salen por cada seis de cristal O sea, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí te dan dieciséis placas de cristal ¿Vale? Entonces, de esas dieciséis Pues si tienes para un montón de cubos de estos Como veis, son cuatro placas así Y tres lingotes Y luego te vienes a este crafteo ¿Qué es? Es un poco costoso de conseguir Sobre todo al principio Porque conseguir el cacao y tal Es un poco tedioso al principio Entonces, cubo de agua Un cubo mágico de estos Un lápiz lazuli Tinta de calamar Flor roja Flor amarilla Tinte de cactus Semillas de cacao Y polvo de hueso ¿Vale? Con todo eso nos da Uno de, un cubo de De colorines de estos A ver, voy a sacarlo Ehhh Vale, voy a sacar otro más Voy a sacar tres, ¿vale? Tendría un cubo mágico, ¿vale? ¿Cómo se usa? Pues muy fácil Game mode 0 ¿Vale? Entonces tengo un cubo mágico He hecho todo esto Consigo un cubo mágico Y ahora tengo aquí Un portal blanco Vengo aquí Gasto el cubo mágico Como veis Por cada cubo mágico Puedo hacer un portal O sea, no una pareja de portales Sino solo un portal Con la cual cosa Necesito hacer un montón de estos Como mínimo dos por portal ¿Vale? Entonces, ahora que ya tengo eso Ya está activado Entonces, en el momento en que entra aquí Aparezco en el otro ¿Que me quiero hacer el de naranja? Pues muy fácil Te vienes aquí Pinchas aquí Gasto uno Me queda otro Pues vengo aquí Hago el siguiente Ya estoy aquí Y me vengo aquí Y me transporto al otro ¿Vale? Así de sencillo Aunque sea de día Eh, básicamente esto Lo bueno Que no se te gastan Los cubos mágicos estos Eso es lo bueno Vale, eh Por si no os acordáis Todo este filigrana de portal Son 12 bloques Del objeto ¿Vale? De lana De lana naranja Son 14 bloques 4 de base 4, o sea 5 de alto ¿Vale? 4 de base 5 de alto Eh, y otra vez 4 para allá Y otros 5 para abajo ¿Vale? Se gastan 14 Entonces, nada Eh Básicamente Ya tenemos el modo explicado ¿Vale? Entonces yo ¿Para qué lo usaría? Pues por ejemplo Para Pues el blanco Pues la nieve ¿Vale? Pues un portal a la nieve Te haces la entrada En casitas O sea, te haces en casa Un Una sala de portales Pones el de la lana blanca Y este por ejemplo Pones un cartel que ponga La nieve Te metes Y en la salida La haces Donde sea un Bioma de nieve Y así Pues como Vamos Yo El amarillo Pues en el desierto El agua En mitad del Del océano El verde En mitad de una jungla Yo que sé Cosas así ¿Vale? Yo lo usaría así Y nada Eh Vuelvo a pasarme aquí Por los crafteos Por si no os acordáis ¿Vale? Aquí está el crafteo De la placa de cristal Aquí está el crafteo Del cubo mágico Y aquí está el crafteo Del color ya con Con el colorcito Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Voy a seguir Aún me queda un montón De mods de Los imprescindibles de Minecraft Y nada Hasta el próximo vídeo Espero que os gusten